Juega con espacio, se maneja bien, nadie la aprieta. Mira, mira, Vini, mira, Vini, pared de Madrid, Vini, Vini, chuta, Vini, gol, 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 gol. Ahí lo tiene Manolo ya. Y gol, 15 años, tiene mi amor. Gol, el 15, marcó Vinicius. Llega, levanta la cabeza y define al palo largo de Cárdenas. Hola Juanma, aquí está tu micrófono. Me hizo el truco porque dijo que no valían ni los de la Champions ni los de la Copa del Rey. Él dice, no, no, yo dije en Liga, dije en Liga. Aquí los tienes en Liga, aquí tienes los 15 en Liga. El gol también se entrena, también se entrena. Y Vinicius hoy ha demostrado que Manolo Lama puede perder apuestas. ¡Vini, Vinicius, 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 Vinicius! Se llama Manolo Redondo que en el próximo partido contra el Betis te entregan a ti el trofeo para que seas. Se ha bajado con 8 de la redacción. ¡Gracias! ¡Gracias!